Situación más dura, compadre El que le debo, que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo, que se aguante Yo le voy a pagar El que le debo, que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo, que se aguante Yo le voy a pagar Ahí en esta cuarentena ya no sé ni qué pensar Me siento tan aburrido que ya no puedo aguantar Me salgo para la sala y de la sala al sofá Del sofá para la cocina y me empiezo a revolucionar Me salgo de la cocina porque no hay que cocinar Me devuelvo para la pieza y de nuevo empiezo a cantar El que le debo, que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo, que se aguante Yo le voy a pagar El que le debo, que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo, que se aguante Yo le voy a pagar Estoy recontente de vado que no puedo ni dormir No tengo ni pa' la renta, no sé qué va a ser de mí Si salgo a buscar trabajo el día que puedo salir Ahí está la policía y me lo quieren reprimir Si me voy para el gobierno y para una ayuda pedir Sé que está Lenín Moreno y a mí me da colerí El que le debo que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo que se aguante Yo le voy a pagar, el que le debo que se aguante Que se aguante, el que le debo, el que le debo que se aguante Yo le voy a pagar, con la dueña de la tienda Yo ya no quiero fiar, porque de cualquier manera Ella me quiere cobrar, si salgo para la esquina Y con amigos compartir, en la puerta está la tóxica Y no me deja vivir, el que le debo que se aguante Que se aguante, el que le debo, el que le debo que se aguante Yo le voy a pagar, le debo a mi suero, le debo a mi hermano Le debo a mi papi y hasta el policía Yo ya compadre, vea jefe, si no se me llega el carro Si le voy a pagar, ahorita no tengo, pero si le voy a pagar El que le debo que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo que se aguante Yo le voy a pagar El que le debo que se aguante, que se aguante El que le debo, el que le debo que se aguante Yo le voy a pagar